Hola, bienvenidos. Bienvenidos a esta secuencia del cine cubano, un encuentro semanal del cine y sus protagonistas. De los trabajos audiovisuales que han gestado bajo el sello de la productora independiente Gatos Rosa Films estaremos hablando. Muestran sus intereses bien marcados en cuanto a los temas que producen y se plantean para el futuro. Aunque son jóvenes por el poco tiempo que llevan de creada la productora, tienen unas cuantas realizaciones interesantes que mostrarnos. Gatos Rosa Films es la productora que tenemos en conjunto, Lisa María Velázquez, Armando Capó y yo, Rosa María Rodríguez. Y bueno, es un colectivo de creación conformado, después de muchos pedidos que teníamos los realizadores independientes, de tener productoras que pudieran hacer las películas no solamente internas, coproducciones internas dentro del país, sino coproducciones también internacionales. Entonces, gracias al registro del creador pudimos hacer este colectivo. Ahora mismo estamos enfrascados en cinco películas que están en postproducción. Tenemos El Bosque Intermitente, que es un largometraje documental, el primer largometraje documental de Lázaro Lemus, que es de Pinar del Río, ganador del Fondo de Fomento para el Cine Cubano en postproducción. Tenemos El Regresado de Armando Capó, que también fue ganador en dos modalidades, en la modalidad de desarrollo y en la modalidad de producción, es un largometraje de ficción y es su segundo largometraje, que fue grabado íntegramente en Jibara. Y tenemos también dos cortometrajes, uno de Leandro de la Rosa, que se llama Pupa, que es de terror. ¡Suscríbete! 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 Estremece las Hojas, que es de Lisa María Velázquez, que es un corto un poco de misterio, que fue ganador de una convocatoria que hicieron por la violencia hacia las niñas y las mujeres acá en el ICAI y bueno, estamos en ese proceso. Yo creo que el colectivo se caracteriza por, como todos somos de alguna manera realizadores, los tres también montamos, hacemos producción. Al ser un colectivo decidimos entre todos qué nos interesa como apoyar, no solamente nuestras películas, porque por ejemplo cuando Capó dirige yo produzco, cuando yo dirijo Capó produce y estamos en constante movimiento, sino que también nos abrimos a otros realizadores y realizadoras, sobre todo cine de autor, el cual tenga una mirada muy peculiar y particular que nos interese. Como mujer me interesa mucho apoyar los temas de las mujeres como tal, la violencia de género y bueno, también me interesa mucho el terror, de ahí vengo como directora y entonces ese tipo de cine es el que más apoyamos. Pero me encanta el documental porque como realizadora también he hecho documental y ahora mismo tengo también La Tierra de la Ballena que está en postproducción de Armando Capó, que lo grabamos también en Jibara y tiene la peculiaridad que es un documental animado, tiene muchas cosas animadas con obras de arte del propio autor de Capó y ya te digo, el cine de autor con una mirada que nos divierta, que podamos hacer un cine que nos identifique sobre todo como cubanos y yo creo que también esta cosa de ser del oriente de Cuba nos marca mucho y contar esas historias que casi siempre contamos más desde los citadinos de La Habana y nos gusta mucho ir hacia allá y contar esas historias que están ahí esperando y tienen un valor super grande para nosotros y yo creo que también para todo el país, que se vea reflejada más gente en las películas que hacemos. En esta conversación con uno de los creadores de la productora Gatos Rosa Films sabremos cuál ha sido la participación de esta productora independiente por festivales de cines del mundo cómo ven los procesos de creación hoy en día y nos dejan sus experiencias a consideración de todos. Hacer cine siempre es complejo, no te puedo decir que es fácil, lo que pasa es que como es lo que a uno le gusta uno lo siente como una cosa fluida, ¿no? Pero los financiamientos están súper complejos en el país con la devaluación monetaria, eso hace que las producciones se encarezcan y no es que surja más dinero y más fondos sobre todo cuando aplicas a fondos internacionales, está aplicando un millón de personas también no es que aumenten los presupuestos y sobre todo la crisis económica mundial que no solamente es en Cuba sino también el COVID y todas estas cosas han influido en que sea muy difícil. Yo creo que seguimos haciendo cine en Cuba por las ganas y los amigos, porque nos reunimos todos y echamos para adelante, como digo yo, las producciones, pero sí hace falta más apoyo, sobre todo el gobierno para no perder, por ejemplo, el fondo de fomento que necesita más apoyo y también que surjan nuevos eventos como el haciendo cine que existía antes, la muestra joven o otros espacios, porque ahora mismo los que están apareciendo, productores, productoras, no tienen espacios suficientes de formación porque no es sencillo aplicar a fondo, tienes que aprender a hacer un dossier, tienes que aprender a hacer un presupuesto una ruta crítica, tienes que aprender a ver la película desde la idea hasta que está en una pantalla donde vas a estrenar y que eso sea fluido y eso no es un aprendizaje de un día para otro necesitas talleres, necesitas hacer la práctica para que puedas hacer una producción ejecutiva como dicen mis profesores en la ICTB que me decían, el productor no solamente es el que busca la plata también es la persona creativa, responsable creativo, financiero y artístico de una obra audiovisual el director tiene una parte, pero el productor es el máximo responsable de principio a fin de que esa obra llegue a una pantalla y que tenga un recorrido con la idea de que la gente no tiene que verla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, es la meca del cine independiente, el festival más grande del mundo, y estuvimos con otras seis productoras de cine independiente, dentro y fuera de Cuba, pero todas son cubanas. Y fue muy enriquecedor poder estar en el mercado más grande del mundo, donde pudimos hablar de estas películas que te comentaba que están en postproducción, pero también las que están en desarrollo y buscando financiamiento. Esto nos permitió estar lo mismo hablando con festivales internacionales, hablando con posibles coproductores, y se sintió mucho esta vez, porque éramos una delegación de 14 personas, de 14 cineastas, hablando de cine cubano, que creo que es fundamental, porque nosotros como cubanos creemos que nos conoce todo el mundo, pero no es así. Y de una pequeña isla poder hablar fue súper importante estar en Cannes este año, Gatos Rosas Films. En esta ocasión quisimos conocer un poco más sobre el desempeño e importancia de las productoras audiovisuales independientes cubanas, en este caso Gatos Rosas Films, que funciona como impulsora de proyectos de múltiples y diversos realizadores. Yo soy Jennifer y nosotros nos volveremos a encontrar dentro de siete días para seguir hablando de cine. No faltes. Gracias.